La Delegación Minera del Departamento de Caldas y la Oficina de Fomento Minero adscrita a la Secretaría de Gobierno, con el fin de generar espacios encaminados a la erradicación de la minería ilegal en nuestro departamento y promover la formalización de la actividad minera, tenemos el gusto de invitar a todos los ciudadanos del municipio de Victoria para que asistan a la capacitación Pautas para una Minería Participativa, en el cual se orientará sobre la normatividad minera vigente, pertinencias de las autoridades, erradicación del trabajo infantil en la actividad minera y formas de crear empresa. Miércoles 27 de julio, hora 9 de la mañana, lugar, auditorio principal de la Casa de la Cultura. Lo esperamos. Campaña por la transparencia. Por una minería 100% legal y segura, Secretaría de Gobierno, Unidad de Delegación Minera de Caldas al servicio de los mineros caldenses.